Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. En el video de hoy vamos a poner a prueba los productos de la marca Herbal Essences Curvas Peligrosas porque ustedes me han estado pidiendo muchísimo que pruebes tus productos ya que en lo personal nunca lo he hecho. Así que bueno, vamos a ver qué tal funcionan. Bien, vamos a dar inicio leyendo lo que nos dice el sitio, lo que nos prometen los productos. En cuanto al acondicionador, es para cabello rizado con dulce y jugoso olor de cerezas silvestres que tienta tus sentidos llenando tu pelo de rizos súper definidos. El acondicionador es para cualquier persona con rizos que ame tener curvas con elasticidad y movimiento. En cuanto a shampoo, nos dice que tiene una deslumbrante fragancia de cerezas silvestres que tienta tus sentidos mientras lavas tu pelo llenándolo de rizos súper definidos. Y nos dice exactamente lo mismo que el acondicionador. La crema para peinar con dulce y jugoso olor de cerezas silvestres que tienta tus sentidos llenando tu pelo de rizos súper definidos. Y estos productos, tal como nos dicen en su página y en la botella, contienen cero parabenos, parafina, lo cual me encanta. Un pH balanceado seguro para el pelo teñido. El acondicionador y todos los demás productos están hechos en una fábrica con 0% residuos al relleno sanitario. Y entonces podemos concluir que nos prometen mucha definición y control de frizz. En cuanto a sus ingredientes, son básicamente los mismos de los tres. Los principales son el extracto de seda de maíz, ácido cítrico, extracto de cerezo negro, que es un árbol, extracto de orquídea, benzonato de sodio, que es la sal que va a actuar como conservador, porque recordemos que no contienen parabenos, y cloruro de sodio, la única que no contiene sal, es la crema para peinar. En cuanto al costo de los productos, el shampoo lo encontré de 700 mililitros por 49.90 centavos pesos mexicanos aproximadamente. El acondicionador únicamente pude encontrar el de 300 mililitros por 29 pesos 90 centavos. Y la crema para peinar es de 285 mililitros y cuesta igual que el acondicionador, 29.90 centavos. Pasando a la prueba de aroma, estos productos huelen verdaderamente delicioso. La botella te hace hincapié el sitio, que los productos huelen a cereza silvestre, pero yo realmente, más que a cereza, me huelen totalmente a fresa, lo cual no es algo malo, huelen delicioso, pero sí siento que huelen más a fresa. Ok, ahora vamos a hablar de los resultados y de mi opinión en cuanto a estos productos. A mí en lo personal, yo siento que funcionan muy muy bien. El shampoo me encantó, ya que no contiene ceras o aceites pesados. La verdad me gustó, me gustó bastante. La forma que le da a mis rizos, yo siento que es muy muy buena. Las puntas se hacen un chinito bastante bonito, está presente. El control de frizz, puedo ver un poquito, pero realmente me gusta el resultado. No puedo quejarme en cuanto a su desempeño, me parece muy muy bueno. Hablando de shampoo, hace muy buena espuma, huele delicioso, deja el cabello suave, manejable, no lo enreda, no contiene ceras, parafina. Yo creo que este shampoo sin duda puede volverse un favorito mío, ya que no sentí que resecara mi piel, aunque no contiene aceites. Yo creo que los extractos que tiene de flores es a lo mejor lo que lo puede hacer un poquito más humectante. No siento que contenga mucha sal, porque mi piel no la resecó. Y eso lo puedo notar súper rápido cuando hace alguna reacción en mi mano los productos para cabello. Así que sí, realmente me gustó muchísimo el shampoo. Lo que les puedo decir acerca del acondicionador es que desenreda muy bien el cabello en la ducha, gracias a que el shampoo no te deja nudos y no te enreda el cabello. Es súper, súper fácil, aunque sí siento que este producto sí podría ser un poquito más humectante, ya que si lo utilizas solo, no te pones ningún aceite o crema para peinar, las puntas no se ven definidas, no se ven rizaditas, de lo contrario, se ven aplastadas, lásias. Sí te deja el cabello suave, manejable, huele bastante rico, pero no hay una definición que se vea bonita. Necesitarías forzosamente utilizar un aceite o una crema para peinar para que obtuvieras un resultado óptimo, bueno. Así que yo creo que es lo único malo. Todo lo demás, el cabello tiene un leve aroma, huele rico, hay una suavidad, se siente manejable, pero yo creo que le falta un poquito en cuanto a la definición por sí solos. Pasando a la crema para peinar, a mí me gustó muchísimo. El aroma es delicioso. La textura es muy ligerita. Yo creo que le va perfecto al cabello grueso, ya que esto hace que la aplicación sea fácil y reactiva rápidamente los rizos. Esta crema para peinar me resultó muy familiar en cuanto a las cremas para peinar de Pantene, la botella, la presentación, y tuve la oportunidad de comparar los ingredientes y contienen los ingredientes principales que la de Pantene. Así que yo creo que funciona muy, muy bien. La otra crema para peinar a mí me gusta bastante, nada más que siento que esta es un poco más líquida y, bueno, no contiene sal. Y bien, ¿qué calificación le ponemos a los productos de Herbal Essences Curvas Peligrosas? Yo creo que un 9.5 y yo creo que nada más ese medio punto menos es porque yo creo que el acondicionador sí podría ser un poquito más humectante para que la crema para peinar funcionara todavía muchísimo mejor. Por todo lo demás, yo siento que la línea cumple con lo que promete. Te deja un cabello manejable, con movimiento, los rizos definidos y hay un cierto control de frizz. Yo creo que hace un muy buen trabajo. Y bien, pues por mi parte es todo. Espero que el video les haya gustado, que les haya sido útil. Si fue así, por favor, regálenme dedito arriba para saberlo. Eso saben que me ayuda muchísimo. Y también si les gustaría que hiciera la reseña de la marca Herbal Essences, pero de los productos que son libres de sulfato, siliconas, etc. para ver qué tal le quedan al cabello rizado. No olviden comentar, suscribirse, visitarme en mis redes sociales para estar en contacto. Nos vemos en la próxima y que tengan una excelente tarde. Bye.